hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal a este nuevo videito este es un recorrido por la tienda de miss cherry la verdad es que me hubiera gustado poderles grabar como en la tienda de l queen pero en esta tienda si me fue un poquito más complicado porque pues tenían algunas cosas regadas y andaban muy atareados pero bueno espero que les guste el videito y 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 Ah, pero quieres nota, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué precio tienen tus paquetitos? Hay de pesos, hay de 70. ¿Este? ¿La última que se llegó? ¿Este qué efecto es? Este. 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 ¿Cómo lo grafico? ¿Naye, este es holográfico? ¿O es el glow? ¿Es espejo? ¿Es espejo? No, 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 no. ¿Este qué precio tiene? 70. ¿Qué es eso? Unfectos para ganar. ¿Estas cajitas qué precio tienen? 35. No, de la. No, de la. No, de la. 30. ¿Verdad? No, de la. No, de la. ¿Verdad? ¿Verdad? No, de la. Porca. y 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 Gracias. 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 ¿Esta maestrario qué precio tiene? 20 20 ¿Estos? 20 $160, $150 $160 ¿Esta en cuánto lo tienes? $35 ¿Esta pinza? $720 ¿Y la tienes suelta? No, $90 ¿Estas qué precio tiene? $45 ¿Esta no es mi? ¿Dice? ¿Dónde está? ¿Para la tierra? ¿Para la tierra? ¿Me voy a llevar un aire con mi papá? ¡Vamos a ver! ¿Qué precio tiene? ¿Esta qué efecto es? Ese es efecto luminaria, te vale $250 ¿Esta qué precio tiene? ¿Esta qué precio tiene? ¿Esta precio tiene $130 ¿$130? $180 000 ¡ contento! ¡ Pero aquí te voy a comprar un ejemplo Gracias por ver el video.